Fue el abandono de un equipo cobarde en la cancha, porque ese equipo tuvo esa cobardía. Y pienso que lo de Newell ya, lo último, era tan marcada la diferencia entre un equipo y otro que optaron por que se terminaran. Se tiró ahí lesionado Herrera y bueno, tuve que suspender el partido. No, sí. Mirá si no puede seguir este. Y si no puede seguir este. Lo primero que hizo Ekochea cuando terminó la jugada es hacer la seña del cambio. Atención, eh. Atención. Vos querías saber qué le decías a Nadria a Goico, ¿no? Ahí está, ¿no? A veces es preferible terminar, ¿no? Que no te goleen un poco más. Terminar. La camilla pide para Herrera. El Pepe Herrera. Claro, que está lesionado desde el primer tiempo. Sí. Nuestra camilla. No, no vamos. Terminó el partido. Terminó el partido.